Buenas noches. Teniendo en cuenta el misterio anterior, estamos en Navidad, en donde los regalos abundan por doquier. Ahora bien, ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar por qué decimos, Merry Christmas, en lugar de, Happy Christmas? Sin nada más que decir, comencemos. Las palabras que ven en pantalla, son sinónimos del adjetivo, Feliz. La palabra Merry, era muy utilizada en el siglo XVIII. Incluso, un día soleado era conocido como, Merry Day. Después del siglo XIX, la palabra Happy, se volvió mucho más popular, viniendo del sustantivo, Hack, el cual significa fortuna o suerte. De ahí que la palabra Merry, dejó de usarse, excepto en Navidad, o, Merry Christmas, pues el famoso poeta británico Charles Dickens, la inmortalizó en su obra llamada, A Christmas Carol o en español, Un villancico de Navidad. En esta obra, la frase Merry Christmas era mencionada demasiadas veces. Por este motivo, es mucho más popular y común decir, Merry Christmas, en lugar de, Happy Christmas. Merry Christmas, gracias al señor Dickens, aunque ambas significan lo mismo. El mental mis queridos amigos, el último misterio del año se ha resuelto. Pásenla bien con sus familiares y amigos. Disfruten con responsabilidad. Felices fiestas para todos. Hasta la próxima.